Pero después se fue asentando y no solamente te da esa dinámica, recuperación, muy buena primera salida, sino además el colombiano le ha alcanzado para conseguir grandes goles como aquel de Puebla en esta misma cancha. Caicedo, buena recepción, no sé si está en fuera de lugar. El toque para el Vallarta, aquí la tiene Jorge Guzmán, el centro pasado, ¡remate, gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Gol! ¡Juan Zapata la manda al fondo del arco! ¡Y Zapata se está empatando el partido! ¡Regresó el rojinegro! El centro de Jorge Guzmán es bastante bueno. Se le va a los tres zagueros centrales, no llega ni Almada, ni Alvarado, ni Díaz. El balón para el colombiano que la remata de maravilla. Y se va al fondo del arco, está empatando el rojinegro. Cuando a esta película le quedan muchos minutos todavía por jugar. Y ahí está la bandera rojinegra circulando en el monumental de la calzada independencia. ¡Gol por México! Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Es maravillosa la definición, justo lo estábamos destacando. La jugada va a ser revisada por la posibilidad de que en el origen existiera fuera de lugar. Nos quedaba la duda. No en la definición, no en el servicio previamente cuando la jugada inicia. Ahí podría haber fuera de lugar, pero después el servicio del Vallarta Guzmán. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX. ¡Gol por México!